La policía de Coral Gables está buscando al sospechoso de intentar asaltar un 7-Eleven. Su imagen quedó captada en video. Diana Montaño tiene toda la información. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Manuel. Este es el rostro del hombre al que busca la policía de Coral Gables por intentar asaltar este 7-Eleven aquí en donde nos encontramos en estos momentos. Y aunque el sujeto no llegó a asaltar a nadie, se le busca por robo armado. Ya veremos por qué. Observen este video. Observen el momento en que este hombre entra al 7-Eleven que se encuentra ubicado en el número 3860 de la calle 8 en el suroeste de Miami. Los hechos ocurrieron el domingo alrededor de las 4.30 de la madrugada, pero las autoridades han revelado este video el día de hoy. El hombre entró a la tienda con una nota escrita a mano, bilingüe, en inglés y en español, se la presentó a la cajera y dijo que tenía una pistola y que quería el dinero. La joven simplemente no atendió su petición y mantuvo la calma. De hecho, logró llamar al 911 mientras el hombre continuaba dando vueltas en el lugar. Un cliente que estaba en el sitio ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sin nada en los bolsillos, el tipo se marchó, pero se puso una bolsa de plástico en la mano para no dejar sus huellas en la puerta. De acuerdo al video de vigilancia, el sujeto estuvo prácticamente dos minutos dentro de este local. Yo creo que es demasiado lo que está pasando con los robos. Aquí dice que hay suficientes policías, pero no sé si es cierto o no. El sospechoso tiene entre 25 y 30 años y podría ser de origen hispano. Pese a que no se llevó nada, la policía considera el delito como un robo a mano armada. La ley castiga a cualquier persona que venga y amenace con tener un arma y que demande dinero. Ya sea que el arma sea visible en su momento o no sea visible. Porque en realidad nosotros no sabemos en esta oportunidad si el sujeto realmente estaba armado o no. Si usted tiene información sobre el paradero de este individuo, no duda en llamar a la policía de Coral Gables o a la línea de alto al crimen marcando el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.